Los candidatos no están solos en esta contienda electoral. Los acompañan hombres y mujeres que hablan sobre el proyecto de país que los presidenciables tienen en mente. Personajes avesados en tareas políticas forman parte de los equipos de primera línea de los candidatos y son quienes les ayudan a construir su camino hacia y durante la campaña, la cual comienza este fin de mes. La elección para la sucesión presidencial de este año es una de las más complejas en la historia del país, no solo por la cantidad de nuevos servidores públicos que serán electos, sino por el tono que ha tomado la contienda. La ventaja que tiene Andrés Manuel López Obrador en las encuestas, la persecución de la justicia que ha acusado Ricardo Anaya y la situación en los sondeos que debe remontar el candidato del PRI, José Antonio Mid, ha complicado el panorama de la elección del 1 de julio próximo. En medio de esta complejidad, los candidatos y sus equipos de campaña deben estudiar los escenarios y construir una estrategia para crecer en las preferencias y al mismo tiempo mostrar otra cara de sus adversarios. Por ello, la elección de sus equipos más cercanos no es inocente. Cada una de las piezas que conforman estos equipos tiene una función especial y dan un mensaje al electorado sobre las filias y fobias de los aspirantes presidenciales.